Aquí tienes, niña Muchas gracias Amor, vámonos, es tardísimo Se nos hace tarde ¡Mami, mami! Ay, mi hijita, regresaste temprano No me lo vas a creer Mira lo que me encontré ¡Ay! Pero ¿cuánto dinero hay aquí? Es muchísimo Sí, y con eso vamos a poder comprarte todos tus medicamentos No, no, no podemos usar este dinero ¿Pero por qué no? Porque este dinero tiene dueño Pero, mami, esto nos puede ayudar Yo te eduqué con buenos modales y con valores Y tú sabes muy bien que lo correcto es que devuelvas este dinero Ándale, toma Pero de seguro no les hace falta Ellos tienen mucho más No importa, mija Aunque hagas cosas malas por razones buenas Eso no quita, pues, que le estés haciendo daño a alguien Ándale, tú sabes muy bien lo que estás haciendo Y sabes también lo que debes hacer Está bien Ándale, mi hijita Hacer lo correcto Claro Voy a comprar tus medicamentos No Mi mamá tiene la razón Mejor la voy a devolver Ay, no sé No puede ser Disculpe, señor ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Alguien saque a esta mugrosa! ¡Rápido! ¿Eso es tan grosero? ¿Grosera? Este es un lugar bien Y no puede estar aquí la chusma Perdón, no los quería molestar Solo vine a entregarle esto Mi cartera Muchas gracias, no me había dado cuenta Gracias Amor, revisa que esté todo el dinero Porque seguramente sacó algo Claro que no Yo estoy ni incapaz de robar Todo el dinero está ahí Pues el dinero está completo Lo que no está son mis tarjetas Te lo dije Es una ladrona Llámale a la policía Mis tarjetas no están en la cartera Desde antes de salir de la casa No entiendo Si sabías que me llegan notificaciones A mi teléfono del banco Cada que realice una compra, ¿verdad? Bueno Pero Compre cualquier cosita Una cosa de nada Vamos a ver Aquí lo tengo 112 mil 500 pesos en ropa Más de 50 mil pesos solo en maquillaje ¿Y no me lo merezco? También sabes que te quiero por quien eres No por cómo te ven Por eso voy a casarme contigo No los interrumpo más Mejor ya me voy a ir al trabajo No sabía que pedir limosna ya era un trabajo Tranquila, amor Es una niña Por favor, no le hagas caso, ¿sí? No se preocupe Ya estoy acostumbrada a que me traten así Y déjame recompensarte por regresarme a mi cartera Muchas gracias, de verdad ¿Qué? No Eso es muchísimo dinero No puedes darle tanto Dale cinco pesos y ya que deje de molestarnos A mí no me está molestando Lo hago de corazón Y estoy seguro que ella sabrá cómo usarlo Muchas gracias, de verdad Mi mamá se va a poner muy contenta cuando vea este dinero Con permiso No puedo creer lo que acabas de hacer No, no, no digas nada Con el olor de la mugrosa Y lo que hiciste me dieron náuseas Voy a salir a tomar un poco de aire No voy a dejar que esa mucosa gane No puedo creer lo que va a hacer Con este dinero le voy a poder comprar a mi mamá Todos sus medicamentos Y también un poco de comida Hola Regrésame el dinero que te dio mi novio Pero él dijo que... Ay, sí, sí, sí Él puede decir muchas cosas Muchas tonterías, sobre todo Pero... Se arrepintió Y me mandó a pedirte su dinero Pero con este dinero Le voy a comprar a mi mamá Todos sus medicamentos Y también un poco de comida Pues no me importa Si tanto quieres el dinero Pues sigue pidiendo limosna Y toma un baño Porque... Apestas Perdón por la tardanza, amor Es que estaba un poquito mareada Pero ya todo bien ¿Sabes qué? Ya no quiero casarme contigo Es una broma, ¿verdad? Te vi Fuiste a arrabatarle el dinero a la niña Mi amor Perdóname Te prometo que nunca más voy a volver a hacer algo así Regrésame el dinero Pero... ¿Para qué lo quieres? ¿Esa niña solamente lo iba a malgastar? Regrésame el dinero Aquí está todo el dinero Ahora regrésame el anillo de compromiso Amor Yo te prometo que voy a cambiar En serio El anillo de compromiso, Rosario Está bien Aquí está tu cochinada De todos modos No quería casarme con alguien como tú Que no le importa malgastar su dinero Si escuchas lo que estás diciendo ¡Ya! Aquí tienes, pequeña Muchísimas gracias, señor Ah, es usted Gracias, pero no lo quiero Por favor Este dinero te pertenece Sí, pero su esposa me trató muy mal Además Me lo quitó y ya no lo quiero Sé lo que te dijo Pero yo te lo di a ti Quiero disculparme por cómo te trató mi ex Y quisiera ver si hay yo De alguna manera En que pueda compensarte Por eso Sí Sí la hay Una monedita, joven Mira, mami, todo lo que te traje Ay ¿Qué es todo esto? Tus medicamentos Ay, no ¿De dónde sacaste todo esto? Te dije que devolvieras el dinero Y lo devolvió, señora Y esta Es la recompensa A su buena acción No No lo puedo creer No sé qué decir Y no tiene nada que decir El agradecido soy yo Por todo lo que su hija hizo por mí Estoy muy orgullosa de ti Te quiero mucho, mami Señora Su hija me comentó su situación Quisiera preguntarle Si me podría permitir ayudarla Y correr con todos los gastos Que usted necesita para su tratamiento Las personas buenas como ustedes Tal vez no se dan cuenta Pero la luz interna que tienen Ilumina a todos los que estamos cerca Muchas gracias, señor Ay Ay